Veo caer la lluvia sobre el plástico de los invernaderos Los perros se sientan a desacinar muy bien sus instrumentos Su música linda disuelve tus malos sueños No me importa nada que no sea el amor Nadie nos ha enseñado a amar ni a sobrevivir Y todos los días aprendemos nuevas formas de morir Nuestras tentaciones ya son sangre en el sintetizador Y el pasado huye entre el polvo del retrovisor Tengo una orquesta de perros tocando el ruido del amor Una orquesta de perros tocando el ruido del amor La maldad se cuece en la más oculta intimidad Quiero borrarme de todos los archivos de la humanidad Cada día en la calle está más de moda matar Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón Siete, 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 uno, cuatro, cinco, seis, tres, dos Nueve, 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 seis, seis, dos No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho Esta orquesta de perros navegando en tus labios Prefiero haber sido y no haber estado Toquen, perros toquen, perros toquen Suaves y calientes los temblores de tu interior Suaves y calientes los temblores de tu interior No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho, mucho Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón 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 Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón